Si me voy a morir al final Vale, wow Yes Ahí va Uff, me está lagando esto Que flipas Yo no me quemaba mucho más Me está lagando Me voy a cerrar cosillas por aquí Ay, ay, ay Vale, voy contra Irelia Pero por qué No entiendo Ah, vale Joder, macho Siempre me hacen lo mismo Y siempre caigo, eh Siempre caigo, tío Siempre me hacen lo mismo Que es como ¿Para qué hacen eso las Nikos? Si no sirve para absolutamente nada Ay Joder, macho Jerba, please Lo hacen para asustarme Nada más Es posible Madre mía Todos los minions Que estoy perdiendo Loco Madre mía He perdido cuatro Y encima ha reventado Vale, voy a intentar hacer un poco de Focus ¿Vale? Que estamos en promo además Tú verás Vale, buena Ahí Focus, chavales Necesito la W Contra este bicho Hala Tomad por culo El gordete Madre mía Nada Ese lo pierdo Pero me da igual Me muero Ay Dios mío Chavales La que estoy liando Es que Es que me ha entrado paranoia mental O sea, te lo juro Me ha entrado paranoia, tío Porque estoy perdiendo todos los minions Me estoy poniendo súper nervioso Porque fallo los minions Facilotes Me he comido un par de Qs Bueno, los stuns dos o tres veces Me he rayado Me he rayado Está bien, no pasa nada Le he regalado una kill No sé si fue primera sangre, la verdad Si fue primera sangre Es un fail De pelotas Chavales, una cosa importante Que ha puesto ahí el José Hacerle caso Fue Irelia la primera sangre Genial Tiene buen rango eso Vale, voy a poner Que haga Stavindite Joder, macho Es que tiene un rango increíble eso Es verdad ¿Me ayudas aquí? Vale No, si me voy a morir al final Vale ¡Bua! ¡Yes! Vale Vale, vale ¡Ay! ¡Se me ha muerto este tío! ¡Si no ha hecho nada! Si al final me lo cargué yo Se ha tanqueado un torretazo por la cara, eh ¡Vaya troll, tú! 3-1 La Irelia Chaval ¡Buf! 24 minions Le saca El demao 24 minions Que asco de invisibilidad, eh Si está invisible, chavales Está complicado pegarle, ¿no? La verdad es que manqueamos mucho En minuto uno Pero se viene el comeback Ojalá De todas formas, gente Me apetece la siguiente partida Jugar el Fidel, eh Que me habéis dicho Bueno, habéis gastado puntos Para que lo juegue La verdad es que no tengo ni idea de jugarlo O sea, puedo jugarlo a nivel Obviamente es lo que hace Aprox Lo sabía mejor antes Como funcionaba, sinceramente Antes que ahora, pero A ver, jugar ya a su gente Es complicado Muchas veces se te puede complicar La partida De pelotas Y... Yo qué sé O sea Algunas partidas vas a ganar De bastante Otras vas a fedear Que te cagas Pero es como funciona el campeón, eh Yo... Voy a full, eh Bueno, lo he quitado bastante Es worth it, eh Vale, plaquita A mí me da igual Gastar la ulti, gente Si... Si me pillo plaquita a cambio O... Le desgasto bastante Como para que se tenga que vaciar Worth Aunque no le mate Si saco ventaja de otra forma No tengo W ahora, eh Joder Es complicado esquivar eso, tío Si, en nada tengo la ulti otra vez Si es que no hay que preocuparse De hecho es que Este tío si se va Pierde esa placa Mínimo, eh Mínimo Tiene que perder esa placa, gente Lol, mira Por eso no se va Pero tengo ulti en nada, eh ¿Y ahora qué? Ahora sí que no pillas Vale, pensaba que le iba a pegar ahí Mira, la va a perder igual O sea, que worth La Irelia me preocupa, chavales No sé qué le dice a este tío No sé qué me están diciendo Agüitargat Muchísimas gracias por el sub Buen nerfsillo Que se merecía El desgraciado ¿Qué me quieres Trigerear o qué? Quiere Quiere tiltearme Me quiere tiltear Está OP Madre mía, loco No sé si el Caín Me está diciendo Que Que quiere Gankear aquí Tres tíos Algo así Está poniendo por el chat Está perdiendo muchísimo Falmeo este tío, eh Vale, ahora sí que me lo va a cubrir El Fidel Mégalo Ah, no Madre mía Me va a venir Todo el equipo aquí Ya veréis Aquí hay plaquitas, chavales Que quiero pillar, eh Esa placa Gerva, está pidiendo ayuda A top Ah, vale Pues suerte, bro Porque ese tío va mamadísimo Yo no sé por qué hay tanta peña aquí La verdad Si te soy sincero No tengo ni idea Joder, la plaquita, bro Vale, ya Ya, ya, ya Está bien Joder, se la ha comido el tío Vale, estamos bien Estamos bien Buah, ya A ver, es que sí estamos bien Jajaja Ya Estaba tilteado A ver, rollo Este pavo Me está quitando mi kill Yo no llego A ver si se viene por aquí Sí Yo no quería saber nada, eh Pero bueno, gente Habéis visto que rollo A ver, se me ha apagado Totalmente el cerebro Al principio de la partida Y hemos sido capaces De reactivarlo, ¿vale? Joder Acabamos de romper la mid Que flipas, eh Tengo que ir a hacerle una visitilla a este tío Esto es trolear ¿Vale? Pillar ese filo del tirón Es que nos va a dar muchísimo daño El filo, gente O sea, rollo Tengo el filo del tirón Sí que es verdad Que necesito más velocidad de ataque Estoy troleando un poco Pero Es que me da igual O sea, rollo Filo Del tirón Minuto 11 ¿Sabes? Y ya tengo las botas O sea, rollo Tú verás Estoy aquí, ¿vale? Chavales Si mi equipo Acompaña Un poco Deberíamos reventar este game Tengo muchísimo daño Vamos a top Chaval Igual Nos morimos Yo tengo muchísimo daño Necesito ayuda aquí Dice No puedo contra Irelia No hay ni torre, loco Dice No puedo contra Irelia Claro Por eso te estoy diciendo Que vamos Tienes ulti Del tirón Del tirón Este pavo Está full trolling Que me lo lleve yo Llévatelo tú, loco Ah, bueno Llevo yo No me lo quería llevar yo Eh, gente O sea Que voy mamadísimo ¿Sabes lo que te digo? Voy demasiado mamado O sea, rollo Es como Nunca se va demasiado mamado Sí Ahora mismo voy demasiado mamado Mi equipo se tiene que llevar kills O sea Yo quiero que mi equipo se lleve kills Porque Yo solo puedo carrilear la partida De hecho es lo que estamos haciendo Pero Eh Que se lleve kills El Bueno, el caín va más o menos Bueno, sí El equipo lleva bien En verdad Pensaba que íbamos un poquito peor Pero en general Una kill Cuatro El malfite va peor Y va a cuarenta minions El malfite, chaval Oh Qué paliza, bro Tengo ulti Tengo ulti El malfite no Eso es una pena ¿Qué se está haciendo el malfite? Metanque, loco ¿Qué cojones estás haciendo? Se está haciendo AP Ese tío ¿Sabes? Está full trolling Me muero, eh Madre mía Si es que estás trolleando O sea No sé qué se está haciendo con esto Pero es trollear O sea Se tiene que hacer armadura Y punto Si no me flasheo ahí la palmo Adiós Vamos a un toque Vale, y la otra Se va a escapar, ¿no? Yo no llego, eh Me voy a tirar la poti No llego Es que ¿Qué se está haciendo este pavo, tío? El morelo Si es que malfite está súper mamao, tío Te haces full Full armadura Y metes que flipas No te hace falta pillarte Si fueses 200 minions Estompeando que flipas Y te haces AP Digo, vale Eres un puto genio Pero la realidad es que te están reventando la boca Madre mía Es muy fin Bueno, se hace la triple ese, tío A ver si llegamos Vale, cogemos la rotondita Buah, genial Muy bien La ha reventado ese tío, eh Si vas perdiendo y te haces daño Es que eres un completísimo animal Gente Vale O sea, rollo Eres un completo animal, tío Madre mía, chavales ¿Estamos teniendo Un equipo decente? Yo pillaría hasta esto, gente Que podemos pillarlo, eh Pero sí Como no haya follow de mi equipo Su equipo mejoraba bastante, eh Ah, y el fear Vale, estamos bien Me he salido hacia atrás, gente Porque era el tío que más expuesto estaba Si pillamos el dragoncito O sea, es que he visto ese no gap Y he dicho Ahí va Como no me voy a tirar aquí, ¿sabes? Están mamados Joder Ese tío no voy a ir a full, eh He trolleado, eh Con la build Porque debería haber empezado con el robot de vida Chavales, estamos totalmente parados, eh 2-5 El malfite Se va a hacer tanky ahora La play la puedes poner en el monitor de la ordena Sí, pero para que lo veáis vosotros No te jode O sea, tengo Para eso tengo que capturar la play Y la cam Y todo O sea, que no es tan fácil como parece Chao Yo no voy a entrar ahí Vaya ulti De mojón, eh Vale, nos llevamos un par ahí Vale, se los ha llevado en la DC Pero me da igual Vale Buah, genial Lo hicimos muy bien ahí, eh Se ha llevado un triple en la DC Yo me he llevado dos Creo He tenido que gastar el flash Pero da igual, vale Vaya team fight hemos hecho, eh Full sword red net Jaja GG Y